Bueno, aquí estoy grabando el cuadro que voy a empezar a pintar, como os he dicho. Entonces, voy a tener que preparar la pintura porque va a empezar el cielo, como lo veis, el cielo. Es un poquitico más claro aquí, un pelín nada más acá abajo claro, y va a ponerse un azul intenso acá arriba. Ahí va, en esta zona de aquí. Pues aquí tengo toda la pintura, es decir, todos los materiales que voy a usar, que son estos pinceles, algunos usaré, otros no, pero esto es lo que tengo. El aguarrar, el aceite de linaza, bueno, y muchas pinturas que las tengo todas acá, así acumuladas, usaré blanco, verde, amarillo, y todo lo que me encuentre por ahí, según yo voy observando en el cuadro, usaré. Así que esto es todo, lo que voy a usar por ahora, y os mantendré enseñándoles de vez en cuando lo que voy a usar para pintar, ¿vale? Y como vaya avanzando el cuadro, os seguiré grabando. Bueno, voy a estar ligando el blanco con un poquito de azul, azul manganeso, para lograr el color que quiero yo. Es decir, lo remuevo con un poco de aceite de linaza, un aceite especial para pintura. Normalmente yo la echaba, antes usaba aguarrar para diluir la pintura, pero es un gran error, porque si hay cosas que yo hago natural, he aprendido también en YouTube, algunas cosas de la pintura, poquita cosa, pero es decir, no tanto de aprender técnicas, sino de la pintura en sí, porque yo desconocía muchas cosas de ella, yo mi primer cuadro ha sido en blanco y negro, usé el negro directamente y el blanco directamente. Hice un paisaje en blanco y negro, muy bonito que me quedó, pero usé el negro directamente y el blanco directamente, y un profesional me dijo que que eso no se debe hacer nunca, nunca existe en la naturaleza, en la vida real el blanco blanco es negro negro. Así que, eso lo aprendí de un pintor. Se usa, por ejemplo, si lleva negro, pues siempre usarlo el azul prucia ligado con negro. Y el blanco, pues se debe llevar siempre un pelín de azul, bueno, esa es mi experiencia, un pelín de azul aunque sea, pero nunca usarlo directamente blanco blanco. Yo comparo los colores, este color azul, sí, antes de pintar yo trato de compararlo en la fotografía, veo que el que tengo la brocha es mucho más claro que el que está en la foto, ¿vale? Así que sigo echando, le añadiré azul, más azul, para lograr el color adecuado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.